Muchas gracias por esta amable presentación y también la Fundación de Amigos del Museo del Prado por permitirme estar con ustedes aquí a propósito de una obra que además me parece especialmente interesante y es una singularidad muy elocuente dentro del Museo del Prado que a veces ofrece estas piezas particulares que realmente son importantísimas y que gracias al mecenazgo de Ramón de Razo pudo entrar en las colecciones del Prado. Es la gran pintura académica por excelencia, lo que falta en las colecciones del siglo XIX del Prado, lo que ahora podemos contar desde 1905, realmente podemos contar en salas, la pueden ver con esta obra maestra de Paul Baudry. Realmente Paul Baudry junto con Maisonnier son los dos pintores de más fama en el segundo imperio de París y por eso seguramente Ramón de Razo, que adquirió una colección muy exquisita, no muy numerosa pero sí muy selecta, eligió una obra de cada uno de ellos para formar parte finalmente del legado que haría el Prado. De este modo contribuía a representar esa faceta del arte del segundo imperio en Madrid, en el Museo del Prado, en donde estaba ausente. La figura de Paul Baudry, por otro lado, es una figura que se ha reivindicado en los últimos años en sucesivas exposiciones, una en 1986, en el centenario de su muerte, y otra segunda hace unos años, pero también ha participado en numerosas revisiones de la pintura académica, en la pintura de los salones que se han hecho realmente en el último tercio del siglo, último cuarto del siglo fundamentalmente. En todas ellas Paul Baudry aparece como un pintor excepcionalmente dotado, un pintor que además recibe una formación completa, nace en una familia de artesanos en 1828, su madre pertenece a la burguesía, sin embargo, estudia con Antoine Sartoris en la Roche-sur-Yonne, en la Vendée, de donde es natural, pero enseguida recibe una beca para ir a París, y allí cursa los estudios en l'Ecole de Beaux-Arts, en París, y además asiste al atelier de Martin Drolin, que es uno de los pintores de mayor fama en esos momentos, a finales de los años 40, a la segunda mitad de los años 40. Por esta obra que tienen aquí, 1850, Zenobia encontrado por los pastores a orillas del Aras, recibe el gran premio de Roma, que le permite completar, después de sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de París, completar su formación de un modo excepcional, al modo de los elegidos, recuerden que Angra había disfrutado del gran premio de Roma, que también lo haría Cabanel, los grandes maestros franceses, se ven consolidados, gracias a esa estancia de cuatro años, cinco años en Villa Medici, en Roma, y en general los viajes que pueden hacer en la península italiana, que les pone en contacto por una parte con la antigüedad clásica y por otra con los grandes maestros en este momento del Renacimiento. Efectivamente, en su desempeño del tema, de un tema vinculado con la historia persa, que recoge Tácito, en 1850, Baudry nos muestra ya su fascinación, sobre todo de la figura de Zenobia, que es lo que más me interesa como precedente remoto a la obra que hará doce años después de la que vamos a tratar aquí, en 1862, La perla y la ola, como precedente remoto digo, de esa figura que tiene que ver con el ideal femenino, voluptuoso, tendido, que parte de la pintura italiana, del Renacimiento fundamentalmente, y que en estos momentos está más afín a la pintura de Rafael, a los modelos florentinos romanos, que a la pintura que finalmente le interesará más, que es primero la veneciana y luego la parmesana, la del Correcho. Se ve aquí una composición enormemente monumental, pero si nos fijamos en la figura, la figura desfallecida de Zenobia, que sin embargo vuelve a la vida gracias a la atención de los pastores, vemos cómo ese seno descubierto nos muestra una sensualidad evidente, a pesar de estar desfallecida, la figura es bellísima, está muy bien dibujada, muy bien compuesta, tiene unas proporciones verdaderamente muy bien estudiadas, y no es de extrañar que bajo la óptica del ideal académico, la pintura triunfe y le proporcione a Baudrill la posibilidad de completar su formación yendo a Italia. En 1851, efectivamente, va allí, allí va a entrar en relación con una gran nómina de artistas franceses que están trabajando en Roma, entre los cuales están Jules Leneveu, François Benouville, Gustave Boulanger, uno de los protegidos en el segundo imperio, de Napoleón III, y el célebre William Adolf Bouguereau y el no menos célebre también, Alexander Cabanel, que van a ser dos rivales y amigos, amigos ante todo, pero también rivales en el aprecio del público y de la crítica en los salones, y que van además los dos, Bouguereau y Cabanel, a afrontar los temas parecidos, como veremos, relacionados con las Venus, con los desnudos y con una sensualidad pareja, pero con ligeros matices cambiantes que les diferencian perfectamente unos de otros. Esta promoción, entonces, de enorme calidad, bajo el punto de vista de la pintura académica, que se reúne en Roma, se conecta también con otra figura especialmente relevante que va a ser clave para el desarrollo de la arquitectura en el Napoleón, en la época de París, en París del Napoleón III. Esa figura es Charles Garnier, el arquitecto de la ópera de París, que recordarán todos como esa especie de obra de arte total que acoge la escultura que se le encarga a Carpó, recuerden el célebre grupo del genio de la danza, la pintura que se le va a encargar precisamente a Baudry, que se hace íntimo amigo aquí de Garnier, y la propia arquitectura que desempeña magníficamente Garnier con un esfuerzo inconmensurable para llevar a feliz término en poco tiempo este enorme edificio que pasa por ser la manifestación más cumplida y más característica de la estética del París del II Imperio, junto con la ampliación del Louvre, obra de Le Fuel. Estas amistades, además, le proporcionan una amplitud a su medio social y artístico, a una persona esencialmente tímida y poco proclive a hacer una vida mundana, que, sin embargo, se beneficia de los contactos que establece a partir de este momento en Roma. Vamos a ver cómo no sólo la pintura romana que él empieza a estudiar, las estanches de Rafael en el Vaticano le influyen poderosísimamente, pero también empieza a fijarse, también se fija en Leonardo, se fija en Miguel Ángel, en Andrea del Sarto, pintor muy importante, que va un paso más allá que Rafael, y después viaja a Venecia y allí entra en contacto con los venecianos, como muy bien nos demuestra esta obra, La Fortuna y el Niño, que es su envío de tercer año de pensionado, saben que cada año el estricto reglamento muy bien articulado de pensionados de franceses en Roma, incluía la necesidad de enviar para ver el aprovechamiento y el progreso de los distintos artistas pensionados, enviar una pintura importante, en este caso La Fortuna y el Niño, una obra basada en la célebre fábula de Sopo, el niño que se cae al pozo, la fortuna impide que se caiga, ahí tienen esa relación muy evidente con el primer tiziano, con las obras del primer tiziano, tan evidente que incluso pesa en su contra, porque se ve una especie de contrahechura o un pastiche, dicho en el peor de los términos, de esa pintura veneciana que realmente es muy sugestiva. Fíjense que también en esta época es muy interesante esto, porque al principio del tercer cuarto del siglo la fascinación por la escuela florentina acaudillada por Rafael empieza a hacer el paso a la fascinación por la escuela veneciana, muchísimo más pictoricista, muchísimo más también suelta y mucho más en la tradición de lo que habían aprovechado ya los maestros más renovadores en Francia que eran sin duda Jerry Colt que había copiado obras de de Tiziano y de la Croix que había copiado también obras de Tiziano y que había comprado las copias de Jerry Colt de Tiziano y que a quien realmente es lo que más les influye. Supongo que lo verán bien también con esta luz o no. Sí, bueno, si no, por mí la pueden apagar. Por ustedes también. Bueno, como vean. bien, aquí entonces nos encontramos como este aprendizaje tiene un doble reverso, tiene un anverso y un reverso. Por un lado se trata de aprender mejor todo el legado de la pintura, sobre todo del XVI que es la que le influye más a Paul Baudry pero al mismo tiempo esa especie de aproximación tan cercana puede determinar ese peligro que no ha de sobrepasar un artista esencialmente creativo como acaba siendo también o como es enseguida Paul Baudry. Este es un presunto autorretrato sobre el cual hay dudas con respecto a su identidad, a su identificación hacia 1856 que si fuera real, si fuera admitido nos pondría en contacto con un temperamento verdaderamente un poco melancólico, un poco sombrío como se ve en las sombras tan acentuadas. Baudry no es muy proclive al autorretrato, solo se conoce otro y de calidad menos que mediana y sin embargo es un gran retratista de tal modo que su efigie la podemos conocer mejor por este dibujo a lápiz cuando ya años después fíjense fíjense que este es un dibujo que es realizado por la princesa Matilde Bonaparte la hija de Jerome Bonaparte cuando Paul Baudry tiene 45 años es decir cuando está en la plenitud más absoluta haciendo la decoración de la ópera y es un retrato muy fino de esta gran mecenas de las artes recuerden que Matilde es hija del antiguo rey de Vesfalia de la princesa Carolina de Württemberg y además es una figura la princesa Matilde muy relevante que no solo mantiene un salón al cual invita entre otros a Mariano Fortuny en los años 60 ya desde los 50 vemos aquí su salón sino que también como hemos visto toma lecciones de dibujo y de pintura precisamente con Charles Giraud un amigo de Paul Baudry y que hace esta recreación de ese ambiente de lo que era el gran cenáculo del París del segundo del segundo imperio de Napoleón III de hecho la princesa Matilde estuvo prometida y a punto de casarse con Napoleón III pero se separó el matrimonio y se casó sin embargo con Demidoff un riquísimo hombre de negocios de origen ruso con el cual no vivió porque la maltrataba y se marchó a París donde tuvo como amante al célebre conde de Newer Kerke que era el comisionado para las artes en el París del segundo imperio de tal manera que a través de su amante y a través también del influjo directísimo que ejercía sobre Napoleón III la princesa Matilde tiene un poder extraordinario en el mundo de las artes de París que equivale a decir en el mundo del arte europeo en este momento puesto que París es entonces capital de las artes la princesa admira a Paul Baudry le quiere y a pesar del talante un poco huraño de Baudry tiene una relación en donde ella le apoya sistemáticamente e incluso llega como vemos a dibujar su retrato con estos apoyos también y con su propia carrera académica que se va a consolidar en 1857 con la obtención de la primera medalla en el Salón de París Paul Baudry recibe importantes comisiones tanto de retratos que no vamos a ver aquí puesto que no tienen relación con la obra que nos atañe como de desnudos de figuras decorativas para hoteles hoteles son los palacetes la palabra hotel francesa equivale a los palacetes palacetes que se hacen en todas las capitales europeas pero que se empiezan a construir sobre todo en París y a semejanza de lo que se hace en París se construyen por ejemplo en Madrid donde hay todos los palacetes de la calle castellana son en el estilo neorrenacentista que triunfa en estos momentos décadas antes una o dos décadas antes en París y también el modelo decorativo parisino se exporta de tal modo que algunos de los pintores españoles que van a decorar algunos de estos palacetes piensen en el del marqués de Linares que se decora a finales de los años 80 por artistas como Domínguez o Plasencia están mirando a la ópera de París están mirando las decoraciones en caso de Plasencia que hace Baudry para estos palacetes parisinos fíjense entonces como para la sobrepuerta del hotel de Achille Fould un ministro que luego pasa lo adquiere el duque de Omal y pasa al Musee Condé de Chantilly fíjense como tenemos ese ideal en este caso plenamente renacentista del alto renacimiento además del primer Rafael podríamos pensar en donde un Baudry recién vuelto de Italia y que ha triunfado pone en juego toda la perfección de dibujo aquí domina absolutamente el dibujo con respecto al color aquí se se fija otra vez más en la escuela florentina más que en la veneciana debido a la finalidad o el destino decorativo que tienen estas figuras se trata de una Venus como en parte se tratará en la perla y la ola y también de una Venus tumbada como vamos a empezar a fijarnos en las variantes fíjense ya en esta manera de presentarnos las plantas de los pies vistas que no es habitual pero que en Baudry aparece una y otra vez y el desnudo de espaldas que veremos también en la perla y la ola y que aparece por vez primera con toda claridad esta fascinación por la curva por la suavidad de la curva bien marcada de la columna vertebral también el núcleo de las caderas con una gran curva convexa como ven que va que arranca desde el talle perdón desde la cintura y va sin solución de continuidad casi hasta los tobillos esta gran curva piensen que es algo que él va a repetir en la perla y la ola y que depende en buena medida de ese ideal académico de perfección formal de superación de la naturaleza del esteticismo que había sido anticipado por el gran dibujo de figuras como Jean-Auguste Dominique Angre fíjense la otra sobre puerta que se conserva el resto son decoraciones con los atributos de los dioses pero esta figura complementaria que nos presenta también una curva enormemente perfecta en este caso no de no tanto recorrido como la anterior en la perla y la ola va a optar por el desnudo más difícil que es el desnudo de espaldas mientras que en el de frente intervienen sobre todo con un gran protagonismo los senos como se ve en esta visión de Diana descansando que tiene tanto éxito que el artista se identifica en gran manera con ella que de algún modo la emplea también en esta magdalena penitente que se acerca más como vemos esta no es una obra decorativa es una obra para el salón de 1859 es una pintura que difícilmente se podría conceptuar como religiosa a pesar de que están presentes el cráneo característico de la penitente y la cruz pero sin embargo el desnudo muy bello tiene un carácter de una extraordinaria sensualidad la modelo además es Blanche Dantigny que es una de las figuras que están como personajes inspiradores de la célebre Naná de Mil Solá que constituye la novela por excelencia de una cortesana aquí la modelo tendría de 17 a 19 años y realmente tiene una sensualidad extraordinaria que además acentúa su presentación en un paisaje como vemos oscuro que destaca las carnaciones con ese modelado modelado que empieza a asemejarse al modelado que el artista ha visto en Correio en Parma y también en Roma en la Galería Borghese donde copió la Danae del Correio que forma parte de aquella colección por otra parte también aborda naturalmente los desnudos en pie en esta Toilette de Venus estamos viendo efectivamente también como la espalda le llama extraordinariamente la atención es un desnudo de tres cuartos de espalda con el perfil perfectamente marcado al modo también del renacimiento pero vemos también como ese esfumato esa blandura del modelado y esa especie de delectación en las calidades mollares de los desnudos no sólo de la figura femenina sino también del niño están mucho más relacionados con el Correio ya que con Rafael o incluso que con Tiziano fíjense por otra parte cómo esta tipología de desnudo en el paisaje es algo muy frecuente en la tradición francesa recuerden sobre todo los antecedentes del siglo XVIII con Boucher con Fragonard también pero en el siglo XIX hasta un pintor realista tan realista como es Corot nos muestra algunos desnudos en el interior del bosque en el Subois algunas figuras femeninas desnudas lo hará también Courbet pero de un modo nada académico y de un modo muchísimo más realista también vemos aquí el gusto por una cierta estilización aquí los modelos no son ya tanto del renacimiento pleno ni siquiera correyescos en cuanto al canon sino más bien manieristas esa deriva hacia el manierismo que a veces se ve en Baudrill no es totalmente bien vista por la academia que prefiere la sujeción a los modelos del renacimiento pleno perdidas por desgracia están la Cibeles y la Anfitrite que son dos magníficas decoraciones estos finales de los años 50 para el palacete de la Condesa de Nadayac aquí también vemos una relación estrechísima con la Perla y la Ola fíjense lo volveremos a ver ese desnudo total recostado tendida incluso la cabeza abandonada la cabeza sobre esa especie del lecho que tiene y como se nos muestra igualmente una dimensión muy longilínea de la figura femenina en un formato también muy apaisado el otro tiene todavía mucho más que ver la Anfitrite puesto que aparece el mar aparecen las referencias a las conchas una muy parecida se va a ver en la Perla y la Ola fíjense también como los puti que acompañan a Anfitrite la diosa del mar tienen también estas caracolas que la litografía basada en la decoración del palacio nos muestra con toda claridad y fíjense también esta manera de enmarcar la cabeza por la forma tan artificiosa y tan bella al mismo tiempo que trazan las manos y los brazos hay una idea casi de composición autónoma perfecta con este óvalo sobremontado por estos dos triángulos de los brazos que están puestos con toda delicadeza y con todo estudio para que la composición resulte armónica fíjense en esta teoría podríamos decir de triángulos el triángulo del brazo de los dos brazos y el triángulo de la pierna central que está mostrándonos la base estructural de la composición y fíjense en el modo en que aparece el seno de perfil porque es muy parecido al modo en que aparecerá en la perla y la ola sobre un fondo marino en este caso en perfecta tranquilidad o serenidad al contrario que en el cuadro del Prado también aborda ese mismo esa misma composición de los brazos sujetando el cabello y enmarcando la cabeza en los desnudos de pie como en esta toalette que hace con uno de sus modelos predilectas la actriz Jan Esler él tiene relaciones con actrices alguna relación sentimental con alguna de ellas y le sirve muy a menudo de modelos este es un cuadro cuya factura bocetada se explica por sus pequeñas dimensiones fíjense como aquí la deriva es hacia la pintura veneciana está patente la asuntosidad de los reflejos en el espejo esto es algo que había hecho de Lacroix lo había hecho Angre pero sin esta sensualidad el uso del espejo que proporciona una visión complementaria nuevamente la espalda del interés por la espalda del artista y la sensualidad de las telas a la veneciana que rodean el desnudo cuyas calidades nacaradas se exaltan en mayor medida y en la perla y la ola como ven tenemos esta obra maestra del artista que pintada en 1862 presenta al salón de 1863 el que Teofil Gautier amigo amigo íntimo del artista llamará el salón de las Venus porque parece que los pintores dice Gautier les he traído algunas críticas que voy a brevemente a recordar aquí se podría si se quisiera designar con un nombre particular con un título particular el salón de 1863 y llamarle el salón de las Venus las Venus abundan abundan allí como si por un acuerdo tácito los pintores se hubieran dedicado al mismo tema para formular su ideal la belleza es en efecto el mejor tema para tratarlo y el más inagotable los griegos no han hecho o no han buscado otra cosa y esto les ha bastado desde hace algunos años la escuela moderna preocupándose demasiado del interés en el contenido había olvidado negligido la forma pura la forma pura desprovista de anécdota desprovista de incidente este un buen síntoma que se vuelva a esta a esta formulación lo que defiende Gautier aquí es como veremos el esteticismo puro el arte por el arte la idea del triunfo de la belleza sobre todo lo demás piensen que en 1863 es el primer año que Napoleón III admite el salón de los rechazados inaugura el salón de los rechazados el salón de Réfice para albergar aquellas obras entre ellas nada menos que el almuerzo campestre de Manet que se presenta al salón de 1863 y que es rechazado y que se expone aparte justo 1863 es también el año de la Olimpia que se presentará después al siguiente salón ¿qué precedentes había además de las figuras evidentemente de esas tradiciones clasicistas que hemos visto del renacimiento? pues en el propio panorama francés de la época inmediatamente anterior hay que citar una figura clave que es Theodor Chassériot Chassériot es un artista de una gran importancia una especie de término medio de punto de equilibrio entre el triunfo del dibujo en la obra de Jean-Auguis Dominic Angre y el triunfo del color en la obra de Delacroix más cercano quizá a Delacroix por su mayor modernidad sin embargo siempre tiene la sujeción del dibujo que impone también la obra de Angre y a pesar de su corta vida ejerce un influjo y su Venus Anadiomene como vemos está detrás de algún modo o es un precedente 30 o 25 años antes de este salón de las Venus por otro lado la figura de Angre a través sobre todo de dos obras como El nacimiento de Venus del año 48 muy rafalesca recuerda el triunfo de Galatea de Rafael o esta la fuente de 1856 apenas seis años antes que la obra de Baudry nos pone en contacto con ese con esa ideal de belleza que de algún modo preconizaba también Gautier aunque Baudry agrega sobre esta austeridad cromática de Angre agrega esa fascinación por un color perlino nacarado azulino un color de piedras preciosas que fascina como esmaltes dice al propio Gautier pero en ese mismo salón tenemos también como Alessander Cabanel que es un pintor con el que coincide en Roma que lleva una carrera paralela a la de Baudry que es otro gran pintor académico presenta nada menos que esta obra maestra también en su producción que está en el Museo d'Orsay y que también tiene réplicas como una que está en el Metropolita Museum de Nueva York aquí tenemos un ideario algo distinto al de Paul Baudry aquí domina el dibujo con respecto a esas calidades cromáticas y materiales aquí dirán algunos de los críticos que triunfa un ideal masculino por esa primacia del dibujo frente al ideal femenino que triunfa en cambio en la pintura de Baudry sin embargo hay también quien ve como por ejemplo Carl Joris Wismans el gran escritor se refiere hasta Venus de Cabanel como una Venus a la crema dice un poco despeciativamente realmente vista hoy sobre todo el juego de amorcillos despierta una sensación de elementos innecesarios elementos que de algún modo trivializan quizá la belleza de la composición composición que evidentemente es totalmente irreal esta Venus que parece recostada sobre un mar sobre el que sin mojarse absolutamente es una Venus que fascina precisamente por su artificio fíjense también en la elongación de la figura que aparentemente es mucho más elegante que la de Paul Baudry como vemos en donde hay términos de acercamiento a la mujer que la la hacen más terrena la hacen más acorde con la realidad de la mujer de la época de hecho veremos como hay críticos entre ellos Castañarí que aluden a cómo esta Venus de Baudry es en realidad una modista que podía haberse encontrado el propio pintor desnuda en su atelier mirándole incitantemente con una mirada que hoy no nos parece tan provocadora o tan picante como en su tiempo sin duda fue a juzgar por las críticas del momento bien fíjense también la frialdad del colorido de Cabanel en relación con el de Baudry e incluso tenemos un tercer artista discípulo de Jean-Dominique Angre y que va a escribir un importante libro el atelier de Angre sobre los seguidores del artista que es el nacimiento de Venus aquí aparece en pie pero también con el mar al fondo en el en el museo Dorsey fíjense como por otro lado en los estos artistas están sobre todo Cabanel y Baudry que de algún modo son carreras paralelas y triunfadoras aparecen como caricaturizados la baja estatura de Baudry contrasta con la altura de Cabanel en una ceremonia oficial pero los dos van cargados de medallas y los dos están poseídos de toda su importancia y así los retrata Gustave Mogó que es un artista que también de esa misma generación pero un artista que como ustedes saben camina hacia el simbolismo tiene también sus Venus no las he traído aquí porque son de un carácter enormemente distinto aunque no tiene absolutamente nada que ver también otra caricatura muy interesante de Bertal el seudónimo de Albert Darmou nos presenta a los tres cuadros que les voy a leer porque desde ahí no se le era muy bien a la izquierda tenemos es muy interesante porque cada uno de ellos se caracteriza en una clave los defensores de Amor y Duval dicen dice este personaje que vemos aquí yo en cuanto a mí yo prefiero la Venus de Amor y Duval buen dibujo y después aquí hay una pintura sólida hierro blanco de primera calidad acero blanco de primera calidad en cuanto vamos a ver en cuanto al centro los cabanelistas dice Bertal dice yo esa cabanela quien prefiero es mi hombre nunca se ha trabajado el algodón como aquí el algodón dice como aquí y en cuanto a los bodristas dice en cuanto a mí dice este personaje que se echa hacia atrás yo doy la manzana es la manzana de oro del juicio de París doy la manzana a la Venus de Baudry por lo menos aquí hay carne aquí hay carne y eso ya es decir mucho o ya es decir algo la elocuencia de la carne y efectivamente esta es la caracterización que se va a hacer en el salón de la Venus de Baudry la Venus carnal la Venus atractiva la Venus incitante hacia el pecado frente a esta Venus algodonosa como dice Bertal de Cabanel demasiado fría y frente a esta otra Venus de hierro blanco que como dicen los defensores de Amor y Duval según Bertal fíjense también como en esta caricatura de Honoré de Omie del año siguiente dicen más Venus todavía que horror dicen estas burguesas el rechazo de las burguesas a los desnudos femeninos puesto que está la Olimpia entre ellos que rompe verdaderamente con toda noción de decoro como como es como es evidente frente a la Venus de Baudry esto ya verdaderamente es otra cosa muchísimo más provocadora y además con una técnica de pintura totalmente distinta fíjense que en esta exposición en la que el Prado colaboró yo tuve también la fortuna de colaborar en el catálogo esa exposición que se hizo en Japón en 2009 a la que no pude ir porque estábamos con la exposición de Sorolla pero me hubiera gustado ver estas fotografías que me envió la correo del Prado Lucía Martínez Valverde porque se las pedí porque se reunieron por vez primera después de casi 150 años casi 150 años se reunieron las tres Venus del Salón nada menos que en Japón además y aquí está la nuestra la perla y la ola al lado de las otras dos aquí la tienen la nuestra con el marco necesitaba como ven ese soporte frente a las otras dos porque tiene un marco de una extraordinaria calidad y de un gran peso además y aquí ven también como se presentó se presentó en el legado de Razú en 1905 cuando ingresó en el Prado en la sala una sala situada en la zona en la esquina que da entre Murillo la puerta de Murillo y el paseo del Prado es decir en el suroeste del museo una sala poligonal con la lápida dedicada en honor a a Razú que acababa de fallecer el año anterior y ahí la ven con las paredes como ven recubiertas de telas muy ricas que costeó su propio hermano Luis de Razú y con esta Born con este sofá circular para que los espectadores disfrutaran cómodamente de la visión de la sala fíjense que siendo pintura del siglo XIX no ingresó en el Museo de Arte Moderno sino que por su calidad ingresó directamente en el Prado cuando ya existía el Museo de Arte Moderno supuso el ingreso de esta gran colección de obras de Fortuny diez obras de Fortuny donde el Prado solo tenía la batalla de Guajras hasta entonces pero también de Martín Rico que entonces vivía y de Raimundo de Malrazo que también vivía bien vamos a analizar un poco formalmente la perla y la ola aquí tienen la influencia de la anfitrite me he permitido la licencia que quizás no debería de invertir de voltear la figura para que se den cuenta mejor de la relación que hay entre una obra del año 58 y otra obra del año 62 sobre todo en la cabeza la mirada directa al espectador más acentuada en el caso de la perla y la ola y también el juego de los brazos también los pies como ven esa manera de hacer los pies tan característica de Paul Baudry mostrando la planta perfectamente también otro precedente que me interesa mostrar aunque es escultórico es una obra que tuvo una gran celebridad de Auguste Clézanger La mujer mordida por una serpiente de 1847 donde nos muestra también esa gran curva como ven volvemos a la Perla y la Ola es una obra que presentamos en la exposición del legado de Razo en el año 2005 yo tuve entonces la ocasión de estudiarla y realmente aquí vemos en esta lo que les decía de la importancia del dibujo que aquí queda totalmente resaltado contra el fondo más oscuro hay un arrepentimiento aquí no sé si lo perciben lo veremos en alguno de los detalles pero inicialmente esta curva estaba más alta pero fíjense también como hay una curva perfecta que va desde la cintura hasta el tobillo fíjense también la sucesión de convexidades el seno que también se ve brevemente como hemos visto en algún caso no es un seno opulento sino es un seno muy poco saliente pero lo suficiente como para mostrar que está ahí fíjense también en la sucesión de convexidades y una concavidad central aquí y fíjense sobre todo en el modelado tan sutil de todo el cuerpo que va cambiando levemente de color en estas calidades cuando nos encontramos con el cuadro antes de hacer la la exposición vimos la necesidad de hacer una limpieza puesto que la oxidación de los barnices hacía los amarillos más fuertes y hacía la ola en vez de ser azul era verdosa por la mezcla entre el azul y el amarillo producida por la oxidación de los barnices del mismo modo que el lecho marino era demasiado ocre bien aquí tienen algunos detalles antes de la restauración fíjense en un detalle muy curioso que es el anillo que ahora se ve muy bien el anillo que lleva en el dedo anular precisamente y que alude a una interpretación enormemente interesante que es la del matrimonio entre el mar y la mujer una especie de envolvente la perla es aquella aquel elemento de la naturaleza que va a envolver va a rodear decía Gotí que como un estuche la perla que es ese desnudo femenino la va a abrazar completamente va a tener lugar esa especie de cópula o de matrimonio y el anillo es el símbolo de esta unión expresado de un modo muy sutil fíjense después de la restauración cómo cambia el colorido ante todo la ola está clarísimamente transformada en un azul muchísimo más puro sin estos ronchones amarillentos que tiene aquí sin esta tonalidad verdosa sin esta pesantez que tienen siempre los barnices oxidados y que al librarse de ellos hacen que las reflexiones de Gotí acerca de esa calidad de azurita del mar pues cobren todo su sentido fíjense también cómo estas carnaciones también aparecen leves rosas leves morados sobre todo y los rosas también en los pies en la parte de la cadera unos azulados en estas sombras de la parte de la columna vertebral todo ello con un sentido muchísimo más fino muchísimo más depurado y delicado del color que es lo que aporta precisamente frente a Morido y Val y frente a Cabanel esta pintura ven aquí la prueba de color hasta aquí el estado anterior y hasta aquí la limpieza fíjense la diferencia naturalmente el tiempo también pinta pero lo que hace es pintar añadiendo esa oxidación y añadiendo esos barnices marrones ¿no? recuerden cuando se pintaron se restauraron las meninas que se acordaran algunos ¿no? cómo cambiaron esos tonos ocres madera en tonos bellísimos azulados grises mucho más ligeros que esta pesantez que podemos advertir aquí ¿no? estas fotos son del proceso de restauración y tienen un gran interés nos permiten también ver el pentimento aquí aquí lo tienen la curva que inicialmente tenía definía la parte de la cadera y de las piernas y fíjense también aquí en los arrugamientos que hubo que sentar en los arrugamientos de la parte donde está el seno producto de acumular demasiadas capas de color sobre una tela insuficientemente preparada ¿no? fíjense como todo esto había producido estas pequeñas arrugas está muy ampliada la imagen como pueden advertir pero eso se ve también en el proceso de restauración y las calidades extraordinarias en estos barnices tintados con esa belleza también de color estos azulados violáceos estos reflejos azul pálido como tenemos la suerte de que la obra está colgada vayan por favor a ver a verla con detalle cuando puedan porque merece la pena ¿no? fíjense también en estos esfumados ¿no? en esta especie de sensualidad misteriosa de esa especie de manera de presentarnos no hay una línea que se pare con toda claridad como en Cabanel el mar de la figura ¿no? aquí está todo unido ¿no? hay esta zona misteriosa en donde no sabemos dónde acaba la espalda y dónde empieza el lecho marino hay esa especie de fusión perfecta entre esa naturaleza ciertamente artificiosa y la belleza también igualmente artificiosa pero más cercana a los modelos del natural que nos enseña Baudry ¿no? otro detalle de la limpieza lo ven perfectamente aquí por donde avanza para darnos idea de la necesidad de emprender estas limpiezas de vez en cuando o cada varias décadas no hay que abusar ¿no? fíjense aquí cómo concentra una pintura muchísimo más empastada frente a la delicadeza de transparencias que permiten ver la trama y la urdimbre en algunos lugares de la tela en cambio aquí estas espumas acumulan el empaste de un modo enormemente distinto de tal modo que tienen un gran protagonismo como focos de luz y fíjense el reflejo tan sutil de los pies sobre el fondo marino fíjense estas ondas rielando que apenas se hacen con un pincel muy fino que van señalando el avance de la marea y fíjense también en las calidades que le placían extraordinariamente a Baudrill de estas conchas que son como malaquita decía como azurita como distintas piedras preciosas turmalinas etcétera ¿no? Aquí tienen también estos arrugamientos que se pudieron eliminar en la restauración en la restauración y estas grietas de secado seguramente que nos presentaba ¿Quién fue la modelo de la perla y la ola? ¿A quién representó? Fíjense que la perla y la ola vamos a volver a la imagen quizá porque el propio Baudrill se refirió a esta obra con estas palabras a un amigo suyo aunque era también pintor Olivier Merzon decía había primeramente pensado como titular a la ola dice es decir al movimiento de curvas ondulantes con una frescura efímera y pura de la espuma todo esto era muy femenino es muy importante la espuma ¿por qué? porque evoca el nacimiento de Venus Venus nace de la espuma que forman los genitales de Cronos al ser cortados y caer sobre el mar de esa espuma nace la diosa es la idea de Amor y Duval es la idea de Cabanel algodonoso y es la idea también en cierto modo de Paul Baudrill el frescor efímero y puro de la espuma todo esto era muy femenino siempre el agua y lo femenino están enormemente relacionados pero sin embargo la transposición de la idea del agua al ser vivo es un poco demasiado abstracta me ha parecido más simple hacer de la ola el estuche y de la figura la perla la perla la perla levantándose en luz en plena luz sobre el estuche azulino de la ola Venus Afrodita tiene el mismo origen aquí está la idea misma de los otros dos artistas después queriendo expresar sobre todo la gracia virgen el frescor un poco un poco ambarino de la vida la firmeza casta palpitante nada como la perla que es una cosa viva explicaría mejor mi pensamiento para el público que quiere siempre como Monsieur Jourdain en referencia al personaje de Molière que se le enseñe por razonamiento demostrativo yo he puesto esta etiqueta porque la subtituló Fábula Persa Fábula Persa que dice no te preocupes de lo de la Fábula Persa si ese cuento no existe pero es necesario inventarlo para que la gente pues vea la fascinación por algo misterioso por algo exótico por otra parte también les he traído una crítica importantísima que hace Proudhon el célebre socialista utópico el amigo de Courbet que realmente es alguien que pone la moral para él el arte debe ser moral ante todo a diferencia de lo que ocurre con Gautier que defiende la idea del arte por el arte Proudhon en su libro sobre el principio del arte traducido al español y que se publicó dos años después del Salón refiriéndose a la voluptuosidad triunfante de la obra de Paul Baudry decía en la exposición de 1863 que solo visité una vez había en la sala grande en el sitio de honor una figura de mujer desnuda acostada y vista de espaldas dice en cursiva de espaldas como si fuera un tabú que su puesto representaba a una Venus calipigia una Venus con los atributos de los senos y de los glúteos muy bellos calipigia mientras exhibía sus hombros su cintura flexible su grupa exuberante esta Venus por un esfuerzo de buena voluntad volvía la cara hacia el espectador ojos azules y traviesos como los del amor figura provocativa sonrisa voluptuosa parecía decir como las trotonas del boulevard como las prostitutas ¿no? bienes o ven ¿no? esta calipigia es realismo después de todo no es amino si está bien realizada y Courbet no podría renegar de ella si el arte no tuviera más principio que el de reproducir lo agradable sin consideración de su finalidad su rayado social pero ¿cuál es la razón para que la policía que rechaza los cuadros de Courbet haya admitido esta inmoralidad? si el jurado cumpliese con su deber cuando le envían cosas semejantes las haría pedazos es decir él defiende realmente la destrucción de esta de esta Venus por inmoral porque no sirve para nada otro de los críticos defensores del realismo y de Courbet como fue Gilles Castañarí que inventó además el término de naturalismo a este crítico le hacía el efecto de una Venus de Boudoir o de una bella modista parisina en su apartamento así decía bien realmente también para una escultora Noemí Cadiot que firmaba sus críticas como el nombre masculino de Fiñón también tenía algo este desnudo tenía algo decía ella de gauche y de provocador algo que no era perfecto pero que sin embargo era incitante también Castañarí veía las tibias demasiado cortas otros señalaban defectos en los pies pero todas estas imperfecciones justamente ponían de manifiesto el carácter más picante más sensual con relación a las otras dos Venus tenía el encanto característico y turbador se decía de las obras que pintaba Baudry que aparecía como el pintor poeta de la mujer vamos a ver se ha supuesto pero a mi modo de ver sin fundamento que el modelo para esta Venus en la perla y la ola fuera Madeleine Broin que era una actriz de la Comédie francés que estuvo vinculada sentimentalmente con Baudry ella estaba casada Baudry no Baudry solo se casa tres meses antes de morir pero vamos a comparar los rostros y ustedes me dirán ¿les parece? yo lo dudo muchísimo lo dudo muchísimo frente a la inteligencia de dama del gran mundo que nos presenta aunque era una mi mondén en realidad pero parece una dama lista inteligente lúcida una buena actriz que además está con un libro una persona culta realmente no vemos nada de eso en la figura de la Venus que es mucho más picante aquí vemos únicamente esta manera este entrante del pelo pero nada más el resto la nariz no es muy disímil pero el resto sobre todo la boca es totalmente diferente también Baudry se fija muchísimo en otras actrices como Celine Montalán artista dramática como Thalía en un cuadro bellísimo también con esa sensualidad mórbida correyesca renacentista que nos fascina en otras de las obras de Baudry el 63 es un momento dorado para el artista es un momento en que él trabaja también para el hotel Paiva la Paiva es la gran prostituta la gran cortesana de ese momento la que triunfa en todos los salones gracias a a su matrimonio con este acaudalado portugués en la que en su palacete decora con obras como estas y con la decoración que además hace Baudry con esta obra el día el día que es Apolo flechador persiguiendo a la noche que es Hécate y fíjense que en la figura de Hécate también hay una resonancia nuevamente de la perla y la ola en esta torsión aunque vista de frente aquí está Garnier en el retratado por Baudry en el año 68 y es Garnier el que le encarga esta gran decoración de la ópera de París cuando vayan ahí es casi imposible detenerse en verlo porque es un esfuerzo titánico el que hace Paul Baudry que aparece aquí autorretratado es uno de los pocos autorretratos seguros de los dos que hay junto a Garnier que aparece también mirando pues a estas figuras donde fíjense en la figura de anfitrite del hotel de Nada Jack como nos recuerda y como también está en contacto pues con el ideal femenino de la perla y la ola igual que con una estilización mucho mayor la vemos en Diana expulsando al amor que nos recuerda mucho a la Toilette de Venus también en esa estilización aquí mucha más marcada con una resolución mucho más suelta ya a finales de los años 70 o en la verdad fuera del pozo con ese sentimiento o esa sensación manierista que aquí se aproxima más al parmigianino incluso que al corrello pero la herencia de Baudry que es un pintor que no tiene discípulos porque su carácter solitario se lo impide sin embargo el triunfo de la perla y la ola se va a ver en algunas de las pinturas que brevemente vamos a repasar para dar término a la conferencia fíjense en esta obra de Henri Pierre Picou un estricto contemporáneo de Baudry en esta Venus muchísimo más artificiosa pero en donde la idea de la concha está otra vez presente fíjense en Bouguereau otro gran artista contemporáneo y amigo de Baudry como en el nacimiento de Venus célebre obra que está en el Museo de Orsay y también con réplicas como la que está en el Clark en Williamstown fíjense como también la figura si la vemos tumbada y vuelta de espaldas tendría que ver muchísimo con la figura de Baudry está en un punto intermedio entre Baudry y Cabanel porque también participa de la fascinación de Cabanel por las carnaciones muy blanquecinas pero el propio Bouguereau ya evoca la ola fíjense este corte este corte de la ola es literalmente el mismo que el de la perla y la ola de Paul Baudry fíjense como lo que hace él es ampliar la imagen y presentarla en 1896 en una obra enormemente ya pasada de tiempo en 1896 cuando Baudry había pintado la suya 34 años antes para esta época Baudry había fallecido ya y aquí se acerca aún más en la Océanide en el último Bouguereau en 1904 cuando Picasso pues está pintando ya sus obras azules ¿no? Henri Gervais que es un otro pintor también que pinta muy a menudo desnudos tiene una relación muy estrecha también con los modelos de cortesanas que utilizará Mopassant y que también Emile Solá refleja vuelve a esa misma idea del desnudo y finalmente Señac también un pintor mucho más joven lo trata también pero fíjense como verdaderamente estas últimas pinturas están ya fuera de tiempo y como La perra y la ola nos representa magníficamente ese ideal de la pintura académica al servicio de la belleza en un momento que es el del esplendor el triunfo el cénit y ya incipientemente el declive que se ve venir cuando al año siguiente se presente la Olimpia de Mané muchas gracias aplausos 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 aplausos